Alpera en Cabecelechosa, de José Ramírez y del Carabó, Francisco Jiménez Guamacho, del mismo. Cuatro coleadores, turno número ocho, que no se ausente la disciplina de los señores coleadores. Allá está Poporo, mira. Cerra la puerta de entrada de la calle del amigo Carlos Lomo Castillo, ahora la otra. Abreo Alberto Gil. Héctor Cordero. Héctor Zamala Mamari, Seguino, 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 Seguino. Lala, 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 Lala. Alberto Galínez, que él se lo cruzó. En el 5 de julio de Luis Londoño, parta, punta la manga, se le apartó y el toro se cayó. Carabó, 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 carabó. Es el Lara. ¡Lara! Burra, necesitamos un radio por centro. Alberto Galínez, del estado Lara. El 5 de julio, uno de los extraordinarios caballos de Luis Londoño. Toro que se viene del tapón para centro, por la salanquera del frente. Se viene al toro corriendo por la salanquera del frente. Se lo trae el coleador Galínez, del Lara. Alberto Galínez, en el 5 de julio de Luis Londoño, se le apartó. Y el toro para el huelz de la sopa. Ay, carabó, 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 hace rato. Francisco Jiménez. En el guanazo guamacho. Este lo que pasó fue hervir Roma. Sigue carabó. Sigue carabó. Coge de turno 11, primera salida, se cambia. Capitán sale domingo, Casadiego y entra Orel Pinto. Sigue carabó. Francisco Jiménez, en el extraordinario guamacho. Sigue el guamacho de carabó. Giren, muchachos, giren. Cuando le quede un minuto, al toro la manga. Sigue el carabó. Francisco Jiménez, en el guamacho. Treinta, solo segundos que le quedan al toro la manga. Y sigue el toro con el atleta, el coleador de la categoría bogadil. Del estado carabó. Francisco Jiménez, en el guanazo guamacho. Con el tiempo que se venció. Tiempo, sigo. Tiempo, sigo.